Ya está a la venta el Gran Bingo Montecaseros, con más premios que nunca. Un cuatriciclo 110 centímetros cúbicos, un combo compuesto por un LCD 42 pulgadas, una computadora de escritorio, una filmadora y un sistema audio musical. Un combo compuesto por una heladera, un aire acondicionado, un microondas, una cocina, un lavarropas automático y un termotanque. Gran Bingo Montecaseros, una lancha con motor fuera de borda 40 HP, un automóvil Chery, un automóvil Chevrolet Celta, un automóvil Fiat Uno, un automóvil Renault Clio, un automóvil Chevrolet Aveo, una casa con dos dormitorios, heladera, cocina y termotanque. También premios mensuales de 5.000 pesos. Gran Bingo Montecaseros, sortea domingo 26 de enero de 2014 a las 20 horas en el Corzódomo Municipal. ¡Cómpralo ya!